Y es que odio todo esto y a la vez lo amo Te amo a ti y odio que te hice daño Y sin pregunta no veo que te extraño Sé que soy un idiota un tonto y que te lastimé Que no supe amarte y tú lo hacías muy bien Pensaba que si te vas lo nuestro ya fue Y ahora que no estás veo que no extraña a quien Me duele saber que yo fui el que te ha fallado El que te prometió no hacerlo y se ha equivocado El que en discurso dio para lo nuestro haber salvado Pero para ser sincero, ni yo me hubiese perdonado Entiéndeme, soy un humano y me equivoco También cometo fallas, también suelo ser muy tonto Comprende que desde que no estás me he vuelto un loco Un loco por tenerte en mis brazos lo más pronto Odio el día en el que te dejé partir Odio la esperanza que no te ha dejado ir Odio mis acciones que te hicieron su fin Pero amo a tu persona que es a quien me hace seguir Y es que odio todo esto y a la vez lo amo Te amo a ti, odio que te hice daño Y si preguntan obvio que te extraño Esta es mi última carta que te escribo mi coqueta Esta es mi última hoja que queda de mi libreta Esta es mi última lágrima que cae entre mis muercas Estoy perdiendo la fe y sé que no habrá respuesta Perdóname, entiéndeme, hoy te lo pido Prometo ser buena persona, es verdad lo que digo Yo seré el que te enamore porque no existe cupido Tengo a mi libreta y a mi Dios como testigo Prometo amarte y darte felicidad Yo seré aquel hombre que antes solía soñar Voy a darte alegría si tú vuelves en verdad Ándale, ve y dime que me quieres perdonar Ya me despido así lo extenso a esta carta Hoy mis sentimientos los echo a la fogata Hoy me quito este nudo que me aprieta la garganta Hasta nunca princesa y que nada te haga falta Y es que odio todo esto y a la vez lo amo Te amo a ti, odio que te hice daño Y si preguntan obvio que te extraño Y es que odio todo esto y a la vez lo amo Te amo a ti, odio que te hice daño Y si preguntan obvio que te extraño Yo, que es el doble ANC Esta es mi última carta Que te escribo a ti Yo Y es que odio todo esto y a la vez lo amo Te amo a ti, odio que te hice daño Y si preguntan obvio que te extraño Y es que odio todo esto y a la vez lo amo Te amo a ti, odio que te hice daño Y si preguntan obvio que te extraño Y si pensan obvio que te extraño Y si pensan obvio que te extraño